En plena tarde de domingo, estos sujetos que están viendo ustedes bajar a las 13.41 minutos del día domingo de una vagoneta vitara, llegan, miran la calle, se dicen que no hay nadie, primero deschacan a la vagoneta. Ahí está, mientras el otro está mirando. Sucedió el domingo, a las 13.41 llegaron, miren por favor. Todo comenzó así, pasan los vehículos, empiezan a sacar todo el equipo de música que estaba adentro. Ahí están sacando el bajo, el de adelante ya sacó la radio y la tapó con su chamarra porque venía un vehículo, el otro sacó el parlante rápidamente, todavía tumbó algo que ya lo recoge, cierran la puerta y están pasando los vehículos, pasa un micro, pasa otro micro al frente, esto es una avenida de nuestra ciudad. Se limpian, se quedan ahí, estaba en una vagoneta vitara, que por supuesto no despierta la sospecha de esta persona que está ahí, que los mira, los ve bien, pasa tranquilo porque no despiertan ni un tipo de sospecha. Esto fue firmado por una cámara de seguridad que estaba en el lugar, luego necesitaba sacar más cosas porque había más, pasa una señora por ahí y nos imaginamos que supone que está el hombre sacando cosas de su movilidad, ahí saca el bajo, todo así, quedó totalmente firmado. En seis minutos robaron todo, llegaron a las 13.41 y se fueron a las 13.47. Esto fue exactamente en la avenida Brasil entre primer y segundo anillo. siguen bajando cosas, siguen sacando todo lo que era el equipo de música, se lo llevaron. Y después se fueron. ¿Cómo hemos tenido esta imagen? Gracias a una llamada del Yo Periodista. 355-3000, Yo Periodista.